Mi nombre es Elba Paz y tenemos el placer junto con Pipo Andreani de presentar a la máxima estrella del maquillaje como es el señor Juan Manuel Ponledezma, que viene de Buenos Aires, un artista muy reconocido que ha hecho campañas nacionales e internacionales, es más, es disertante nacional e internacional en todos estos eventos. Tenemos el honor y el placer de presentarlo acá en Formosa por primera vez y que nos estará brindando dos presentaciones. Una está abierta para todo público, cualquier persona que desee disfrutar de su arte puede hacerse presente en nuestras oficinas, acá en Pringle 1301, adquirir su tarjeta o en Mitre 826, que es la peluquería de Pipo Andreani. Junto con el Hotel Howard Johnson, que es nuestro sponsor oficial, estamos dándole un marco especial a este artista maravilloso y también va a estar colaborando con nosotros el diseñador conocido Martín Escobar, presentando sus modelos y algunos de sus diseños. La otra presentación va a ser el día siguiente, esto va a ser el 13 y 14 de octubre, próximo al Día de la Madre. Todos nos podemos regalar esta brillante oportunidad de presenciar un evento tan importante como este. El otro va a ser un privado técnico personalizado para 20 maquilladores que ya estén en esta profesión y se quieran perfeccionar y aprender junto de la mano de este brillante profesional. También va a estar el día 14 de octubre. El día 13 es el mega evento, ¿no es cierto?, que como dije anteriormente, cualquier persona puede concurrir. De más está decir, ¿no es cierto?, que es actualmente el que está trabajando junto a Estravaganza 1 y 2 y ahí pueden observar la maravilla del trabajo que hace este profesional. Para todas las personas que quieran ir adquiriendo sus entradas, pueden hacerlo acá a Pringles 1301 y Mitre 826 en la peluquería de Pipo Andriane. Invitamos a todas las personas interesadas en capacitarse y no solamente a aquellas personas que están en este trabajo que es el maquillaje, sino a todas las personas que quieran disfrutar de un artista con mayúscula como es Juan Manuel Ponledezma. Las tarjetas están en venta, como hemos dicho, y pueden visitar nuestra página para ver todas las posibilidades y las promociones que tenemos hasta el 15 de septiembre.